Sharon Stone sorprendió a sus 61 años posando para una revista con el torso totalmente desnudo. ¿Quiere ver todo lo que sucedió? Acompáñenme en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La supermodelo Tyra Banks a sus 45 años regresó a la portada de una de las revistas que le dio fama mundial, Sport Illustrator. El regreso de Tyra tiene muchos motivos, pues además de haber sido la primera mujer afroamericana en dicha revista, ahora es una de las de más edad. Tyra posó con el mismo bikini y dijo, si reconocen este traje de baño es porque posee con él hace 22 años. Además, la modelo ha recibido críticas por el aumento natural de peso después del nacimiento de su tercer hijo. Sin embargo, ella lo acepta con elegancia. Sin duda, es toda una inspiración para otras mujeres. Cualquier mínimo detalle de la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez está en la mirilla de todos y esta vez un video ha desatado la polémica. Alex Rodríguez publicó un video en el que su prometida Jennifer le besa durante la fiesta del evento de la Met Gala. Su intención al subir la publicación era presumir su futura esposa y compartir con sus más de 2 millones de seguidores un momento de afecto con ella. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Los fans de J-Lo criticaron la frialdad y hasta poca entrega con la que Alex respondió al tierno gesto de la cantante. Durante el beso se le ve a él con la mirada perdida en algún otro punto de la sala, en actitud distraída y con los ojos abiertos. ¿A quién estaría mirando? Y yo sé que muchos se van a alegrar porque a sus 61 años la guapísima Sharon Stone posó para una revista totalmente en tople. Sharon Stone deslumbró en una sesión fotográfica para la edición de mayo de Vogue Portugal, donde fue fotografiada con el pecho desnudo, acostada en el agua y sentada también en un sofá. La editora de la revista Sofía Lucas dijo que la primera portada fue censurada en Instagram porque Stone mostraba sus pezones, por lo que se tuvo que hacer una segunda editada. Todos sus fanáticos alabaron la belleza de la guapa actriz. Sharon con esto demostró que a pesar de que ya está un poco mayorcita, tiene mucha carne que mostrar. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bar Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima.